¿Qué pasa Endurator? En este vídeo os quiero hablar de sabéis que bueno que en el mercado hay un montón de de neumáticos marcas nuevas que están saliendo que dan muy buen resultado pero yo en particular quiero hablar de los Michelin E-Wheel ¿vale? que son los que monto actualmente y este vídeo va a ir un poquito más enfocado al delantero ya que del delantero no hay muchos foros que hablen de él ni ni si dicen si es bueno es regular o es muy malo entonces este vídeo lo voy a hacer ya ya que llevo desde septiembre con estos neumáticos creo que ya puedo dar una opinión o mi opinión clara sobre ellos yo siempre he montado neumáticos masis de hecho los que llevaba esta bici eran los masis atrás llevaba los los DHF creo que eran y alante el Minion en 280 ¿vale? pero realmente a mí esos neumáticos no me daban suficiente confianza entonces decidí cambiar y la verdad es que estuve leyendo opiniones del Michelin E-Wheel trasero y al escuchar el Wii ya me llamó mucho la atención y me llamó tanto la atención que bueno que decidí pillar el delantero también sin saber si iba a ser bueno o iba a ser malo entonces bueno después ya de de este largo tiempo os puedo dar mi opinión habrá quien quien esté en la misma opinión que la mía o quien no todo es respetado cada uno tiene sus impresiones y sus opiniones bueno voy a empezar en este en este caso por el trasero si muchos de vosotros os movéis por los foros ¿vale? veréis que del trasero se habla muy bien se habla bien dan buenas dan buenas opiniones y dicen que da muy buen resultado mirad vamos a subir la imposible se llaman aquí la imposible entonces vamos a intentar subirla bueno muchos dicen que es muy buena que es un neumático que puedes confiar en él y que da mucha fiabilidad mucho agarre y y bueno os enseñaré cómo lleva el taqueado pero tanto la delantera como la trasera llevan el mismo dibujo lo único que cambia es el compuesto del neumático entonces por eso adquirí la trasera ¿vale? por las opiniones de los foros y porque realmente a mí yo en mis vehículos normalmente siempre he llevado Michelin ¿vale? siempre es una marca que me ha gustado muchísimo y creo que en el mountain bike como en el motociclismo pues también son buenos ¿vale? entonces pues por eso adquirí la rueda trasera en diámetro 27 y medio plus 260 sí que le he bajado un poquito el balón porque creo que por donde yo me muevo y lo que hago pues la verdad 280 me parece excesivo y luego si hago una ruta que tendría que llevar supuestamente 280 pues bueno para una ruta pues no me supone nada ¿ok? mira chicos esta es la rueda trasera ¿vale? la verdad es que a mí me gusta muchísimo me gusta el logo de Michelin como quiera es un logo bastante grande y la verdad que mola mucho y sobre todo la distinción E-Wheel que significa neumático específico para E-Bike como podéis ver este es el taqueado ¿vale? es un taqueado que tiene la separación ¿vale? para la evacuación del barro tiene los tacos laterales más altos un poquito más altos que los centrales para para en el paso de curva que te des agarre que necesitas y luego tiene aquí ¿veis aquí este relieve que tiene? pues este relieve es para que el taco tenga más flexibilidad aunque sea un compuesto duro tenga más flexibilidad ¿vale? y como podréis ver el neumático delantero es igual que el trasero el mismo dibujo ¿vale? pasa que cambia el compuesto entonces este sería nuestro neumático trasero en 27,5 por 260 ¿vale? ahí está el neumático trasero en curva ¿vale? os puedo asegurar que siempre llevando la presión exacta ¿vale? os hace un agarre brutal ¿vale? un muy buen agarre y la verdad que es que es un neumático que como digo da mucha confianza ¿vale? luego el tacto el tacto del terreno a mí me gusta mucho pues pues cuando vamos vamos por la zona de así tipo tipo gravilla ¿vale? tipo esta gravilla me gusta mucho el tacto del neumático ¿vale? y luego como podéis ver el neumático responde bien sí que en las zonas me he dado cuenta que en las zonas donde hay muchas zahorras concentradas pero zahorras tipo piedra a puño ¿vale? tipo piedra a puño ahí parece que el neumático pierde un poco su agarre pero yo creo que esto le pasa a cualquier neumático ¿vale? porque los anteriores neumáticos que tenía los más y también me pasaban también decir que eran neumáticos que llevaban menos taco eran neumáticos un poquito más rodadores y yo creo que bueno que por esta parte yo ya no tengo que explicar más sobre el trasero sabéis que se habla del trasero por muchos foros y hablan muy bien de él entonces por esa parte no tengo nada que añadir chicos ahora os voy a comentar hostia casi ve mis sensaciones con el neumático delantero ¿vale? la verdad que cuando lo compré lo compré a forma de de lotería ¿vale? no sabía si iba a ser bueno o iba a ser malo y puedo decir ahora mismo pues bueno que que el neumático en sí me ha dejado anonadado es igual o mejor que el neumático trasero ¿vale? tiene un agarre en curva muy bueno y un tacto con el con el terreno también muy bueno ¿vale? como podréis haber comprobado en distintos vídeos que he subido con nieve con agua incluso con barro ¿vale? deciros que va muy bien el neumático ¿eh? muy bien es un neumático que si lo llevamos con su presión perfecta de aire es un neumático que nos va a responder muy bien ¿vale? tiene el mismo compuesto que el neumático trasero pero es un poquito más blando entonces quiere decir que se nos gastará un poco antes ¿vale? irá deteriorándose mucho más rápido que el neumático trasero como podéis ver pues es igual igual que el trasero ¿vale? un Michelin E-Wheel y como podéis comprobar el mismo taqueado lleva el mismo taco tanto alante como atrás es que es igual igual ¿vale? igual no cambia nada e incluso los tacos laterales ¿veis? tiene tiene el mismo el mismo relieve en el lateral para que el taco pueda flexionar un poquito más entonces se supone que si la trasera ya funciona muy bien pues la delantera tiene que funcionar igual ¿vale? y la verdad que es que le da un toque a la bici muy personal y para mí creo que lastran un poquito estas cubiertas pero bueno es algo que hay que asumir ya que tenemos un agarre brutal bueno Endurator espero que os haya gustado mi opinión sobre los los neumáticos Michelin E-Wheel y os lo digo si queréis comentar aquí abajo podéis comentar que neumáticos van bien a vosotros o si los habéis probado o no o tenéis pensado probarlos o otras marcas o otras marcas de neumáticos nuevas que están empezando también a salir en el mercado y que por lo visto dan muy buen resultado lo dicho si os ha gustado dadle a me gusta para ayudar al canal compartid con el resto de Endurators que hay sueltos por el mundo y suscribíos al canal que es gratis nos vemos en otro vídeo que es gratis y suscribíos al canal